Bueno, estamos acá en Bariloche, en el Cerro Catedral, por intentar hacer el Course Preview con Marcelo Gutiérrez. Que claro es intentar, porque no sé si Cepi va a poder ver. Yo lo único que te digo, andar rápido. No tanto por la velocidad ni por nada, sino por el polvo. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Despacio, despacio, despacio. Bueno, como verán, acá el polvo que decía Marcelo, no hay polvo. ¿Por qué? Porque regamos todo nosotros. Bueno, hay un poquito de polvo. Ahí venimos bien, los penaltes están bastante sólidos estos días de lluvia. ¿Querés ir más lento? Más lento, me caigo del costado, eh. Bueno, el circuito de la IXS, construido hace cuatro años especialmente para este circuito, se enojó, le dije que vaya despacio. ¡Uh! 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 ¡No es! ¡Casi! ¡Casi nos matamos! ¡Esperá, que no veo nada! Ahora sí, volvemos a ver. ¡Uh! Está realmente difícil este año el circuito. El Marcelo se me va. Vamos a tratar de seguirlo con el polvo. Pero las curvas, que es lo más importante, están bien regadas, bien firmes. Hacen 31 grados. ¡Acá no veo nada! ¡Uh! ¡Uh! ¡Dios mío! Ya morí casi tres veces. Vamos. Ahora sí. Uy, uy, uy. Uy, uy. ¡Mama mía! Qué difícil que es andar en estas condiciones. No veo nada. Nada de nada. Vamos a ver. Ahí está. Ah, me olvidé que tenía que venir Me olvidé que tenía que venir hablando Bueno, ahí estamos Normalmente está muy difícil De seguir Con el polvo que hay Vamos a tener que regar bastante más Atamos una parte nueva De este IXS Salimos a la luz Que difícil El barro Cuidado Aguantar Muy difícil Ir atrás de Marcelo con la tierra que hay Pero bueno Haciendo el intento Casi me mato Tres veces Hay que meterle Mucha más agua Dale Dale Cuidado Estoy tratando de no morir Por eso no abro Porque no puedo A ver A ver Oh Que difícil Que difícil Ver con este barro Con este polvo Así Dios Dios mío Casi me muero como 20 veces Es una ilusión No va a estar ni parecido De esto En la bajada final Ni siquiera A buena tarde Pero bueno Pero bueno Los peraltes estaban lindos Hombre Si eso se quedara así Que belleza Bueno Vamos a seguir regando igual Para tratar de que Quede un poco mejor Pero Que difícil que está Eh Está bueno Oh Que difícil que está